¿Cuál es la mejor madera para hacer mangos de herramientas? Bueno, para hacer un mango de herramientas no es necesario que la madera sea la más dura de todas. No es necesario que sea roble o que sea la madera más dura de todas. Sino que lo importante para un mango de herramientas es que la madera sea suave, de beta suave. Es decir, que no se astille, porque las astillas pueden dañar las manos al usar la herramienta. Por esta razón, aunque el eucalipto sea una madera dura, o el roble, por ejemplo el roble pellín, no se suelen usar de mango de herramientas. Idealmente se utiliza peumo, se utiliza incluso boldo, molle, que son maderas que tienen una veta más suave. De preferencia el peumo. Porque tienen una veta más suave, una veta obediente. Cuando uno va tallando la madera, la madera sigue el tallado. No se va por la veta, ¿ya? Eso significa que la madera es de veta obediente, de veta homogénea. Por esa razón, esas son las mejores maderas para hacer mangos de herramientas. Igual uno puede usar eucalipto, puede ser otras cosas, pero siempre de preferencia madera que tenga la veta suave. La luma se usa harto para herramientas y una madera muy dura, pero no se usa solamente porque sea dura. Se usa porque su veta, al ser homogénea, no se astilla. No astilla las manos. Una veta suave, muy suave para poder tallar. A pesar de que sea una madera muy dura. Eso. Espero que este capítulo les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio de Consejo para una Vida Natural.